Entonces, el testeo, lo bueno de los testeos es cuando cada cuatro meses se toman los testeos. Entonces, nosotros tenemos el resultado de hoy, tenemos el resultado dentro de cuatro meses, y tenemos el resultado dentro de ocho meses, y después dentro de doce meses. Tenemos problemas en mi casa, tengo electricidad. Me van corriendo. Me van corriendo de... No hay problema, no hay problema. Así que, sí, es parte el testeo de estar o no estar, pero siempre el testeo va a estar acompañado del talento, del compromiso, un montón de cosas. No hay una sola cosa que deja afuera a un jugador, eso es lo que quiero que hay que dar. No hay una sola cosa que deja al jugador afuera de un seleccionario. O sea, muchas veces queremos buscar un responsable. ¿Por qué se quedó afuera este jugador? No. Les puedo asegurar, por mi experiencia, que hay una globalidad de aspectos que se tienen en cuenta. A la hora, para lo que más le cuesta a un entrenador es cortar a un jugador. Lo que más le cuesta a un entrenador es formar un grupo. Armar un grupo. Al manager, o sea, es el momento más difícil. Pancho, desde Sur Verónica de Rompiendo Vindas pregunta, teniendo en cuenta las diferencias de juego que hay en cada región, ¿cómo se realizan las convocatorias y qué criterios se utilizan? Las convocatorias, realmente nosotros, primero que nosotros convocamos a la academia, a los jugadores. O sea, ningún jugador que va a un seleccionado no pasa por un centro de reggae o una academia. Depende de la edad. Pero, básicamente, lo que nosotros hacemos es que al jugador lo convocamos a la academia, le hacemos las mediciones, le hacemos las evaluaciones, las evaluaciones antropométricas. Entonces, lo que nosotros tenemos en cuenta es que hacemos un jugador por X motivo, hay un entrenador que lo vio jugar un partido, hay un director de centro que nos pasó, nos dio la indicación de que un jugador está jugando a un alto nivel, hay un manager que lo ve diariamente o por el análisis. Hay muchas formas de que se va ingresando esa información. A partir de eso, es convocado a una academia, cuando es convocado a la academia, se hacen todas las evaluaciones, se ve cómo es el jugador, se ve el grado de compromiso que tiene, porque muchas veces hay jugadores que no están ni bien ni mal, no tienen ganas de estar en un seleccionado. Nos ha pasado muchas veces, o sea, jugadores que de golpe juegan muy bien, pero juegan muy bien y se divierten muchísimo jugando en su club. Pero hoy en día, jugar al alto nivel exige un grado de exigencia, que hay que quizás renunciar a un montón de cosas que para otros son irrenunciables, y para un jugador por estar en los Pumas, renuncia a todo. O sea, entonces, pero hay muchas cosas en el medio, pero básicamente, ante la pregunta, todos los jugadores que son detectados, tanto por directores de centros, por managers, por entrenadores, una red muy, pero muy grande de personas, se le avisa al manager de la región, el manager de la región los convoca, hacemos las mediciones correspondientes, evaluamos, los ponemos un poco también a tono, porque muchas veces pasa que, ¿qué nos pasaba en nuestra época cuando nos llamaban a jugar a un lado? Nos llamaban a la idea, jugaban en él. Y ahí, muchas veces te salía bien, y había veces que no te salía bien y no te llamaban más. Nosotros los llevamos a la academia, los preparamos, les damos como una preparación física. Hoy hay un chico que se llama Filomeno, que era del club argentino de rugby, que vino el año pasado de Rusia, que jugaba de Pilar, que jugó en Buenos Aires de Pilar, un chico que tiene... Y ese chico es muy interesante, pero hacía mucho tiempo que no jugaba, se lo convocó a la academia, estuvo entrenando en la academia, no fue convocado para ningún lado, pero está en el sistema de entrenamiento, porque sabemos que tiene potencial. Entonces, cuando hay un jugador de determinadas características dentro de nuestro perfil físico, lo primero que hacemos es convocarlo a la academia, tratar de ponerlo a punto, conocerlo más de cerca, y a partir de ahí decidir si se hace una convocatoria oficial o no se hace una convocatoria. ¿Cuántos jugadores, pregunta acá Daniel Dabrías desde Catamarca, ¿cuántos jugadores hay en los centros hoy? En los centros... ¿En los centros? ¿En la academia también? Nosotros en las academias, nosotros hoy en el sistema de entrenamiento tenemos 287 jugadores, a eso le tenemos que restar 37 jugadores, que son los de los profesionales, que trabajan con jugadores directamente, tenemos que restarles 24 jugadores que están con... ¿Cómo se llama? con el Seven, que el Seven ya tomó como una modalidad de equipo casi profesional, donde ya se entrenan por separado, no juegan en sus clubes, y realmente desde hace un año ha cambiado muchísimo, desde hace un año y medio diría, ha cambiado muchísimo la forma de trabajar. Entonces, decía esos 287, aproximadamente tendremos 211, 206 jugadores. Tendría que mirar la prendilla, tendría que ir de acá para mirarlo, pero eso es aproximadamente el momento. entre jugadores que están de menores de 20, están en Argentina 15, perdón, Argentina 15, que son jugadores que este año participaron de Ceibos, después hay jugadores de... ¿Cómo se llama? De M20, M19 y M18. En esta situación de, obviamente de la pandemia estamos todos, pregunta Diego Esper, y Lich Hilario, me ha salido parecido, ¿en qué aspectos afectó esta situación al proceso de detección de jugadores y de formación? Bueno, es más o menos, la me va a preguntar, Lich, preguntar en qué puede afectar todo esto a los jugadores jóvenes y profesionales. La verdad que, o sea, lo único bueno de esto, que hasta el día de hoy solamente los nozolandeses están volviendo, y en algunos la aclaro individualmente, o sea, pero la competencia no ha vuelto en ninguna parte del mundo, o sea, la competencia real todavía no volvió. Eso nos pone en igualdad de condiciones, ¿no? Pero, realmente nos afectó al deportista, a un deportista que no hace, no compite, es terrible, o sea, no sé si la frase es la más acertada, pero es como un poco como que se oxida. O sea, esto fisiológicamente, un jugador que está parado, como venimos parados nosotros, que está aproximadamente 60 días, van a necesitar otros 60 días para recuperarse, o sea, más o menos se habla del mismo tiempo de lo que uno está parado para poder recuperarse. Entonces, realmente, la pregunta es, ¿nos va a afectar en relación a quién? si nosotros tenemos que ir a jugar contra los sudafricanos que todavía no volvieron, creo y entiendo que no volvieron, y estamos en las mismas condiciones. Nosotros ya tenemos un plan armado para el día que empecemos a entrenar. Los jugadores de Jaguares, que hoy dejaron de ser jugadores a partir del viernes, y hoy son los jugadores que están en la órbita nacional para los Pumas en el momento que se solicite o que se programe un partido, esos jugadores, todos están con un plan individual de trabajo, todos, todos están trabajando individualmente. Ahora bien, ese plan individual a nosotros nos modifica mucho porque hay jugadores que viven en Madariaga y otros que viven adentro de un departamento, porque algunos tienen una zona donde no hay casos de coronavirus y hasta les permiten una hora caminar o correr por afuera de sus casas y otros están en el AMBA y no pueden salir de sus casas. Hay jugadores que tienen un terreno muy grande y otros no, entonces armamos un mapa donde cada situación individual viene contemplada y esa situación es la que tenemos que analizar para ver qué tipo de entrenamiento hacemos. Cómo nos afecta y realmente no es lo ideal. Esta situación es totalmente novedosa para ustedes y para nosotros. Nadie les puede decir qué va a pasar en Alemania cuando volvieron a jugar el fútbol súper profesional con los mejores profesionales de todos. Hubo la mayor cantidad de lesionados que nunca habían tenido en otros años. Así, la verdad es que ni ellos pueden anticiparse ni nosotros algunas cosas no vamos a poder anticipar. Lo que vamos a hacer es planificar todo en cinco pasos donde sale desde el entrenamiento individual en su casa al entrenamiento individual fuera de la casa en pequeños grupos en concentraciones en competencia y en lo real. está elaborado pero realmente nos afecta muchísimo. Sinceramente esto afecta a todo el deporte. Es algo que vino para afectar a todo el deporte y que tenemos que replantearnos cómo va a ser el deporte de acá en adelante. Andrés Zucal ya estamos hablando de este tema. Si se está laburando en temas que tengan que ver más con la situación personal o cómo se labura en temas que tengan que ver con la situación personal de cada uno de los jugadores por estar en esta situación. ¿Cómo se labura con un seguimiento? O sea, nosotros lo que hacemos es contemplar hoy el grupo de no iba a decir el grupo de Pumas pero realmente todos en definitiva tienen todas las semanas un intercambio con sus o sus entrenadores o sus managers y sus preparadores físicos y charlas grupales e individuales. Así que cuando detectamos un problema depende cuál es el problema atacamos individualmente. No podemos decir que actuamos con una normalidad en todos los casos de la misma manera porque son todos los casos diferentes. Por el momento no hemos tenido casos graves para decirlo de alguna forma. la verdad que estamos nada como algunos tenían elementos para entrenar y otros no tenían elementos para entrenar. ¿Qué hicimos? Aquellos que no tenían elementos para entrenar hablamos con Sport Club Sport Club acercó materiales sacamos materiales de los gimnasios que teníamos nosotros confeccionados se los acercamos a los jugadores para que pudieran trabajar. En la mayoría de las veces es como que sentimos que están contenidos y constantemente en estas reuniones que yo les digo que tenemos grupales semanalmente con todos los miembros del staff una de las primeras cosas que se plantean es eso o sea ¿cómo estamos? ¿surgió algún problema? ¿cómo intervenimos? o sea es un es un constante trabajo de no aflojar o sea porque de la misma manera que trabajan las academias siguen trabajando los equipos o sea los martes se juntan los jaguares los sábados se junta Argentina 15 o sea tienen el viernes pasado el grupo de M20 que 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 no fue al mundial tuvo una reunión con su head coach y con todos sus entrenadores y todo el staff un poco para un cierre donde nada aclarando que esto no terminaba acá que lamentablemente había sucedido esto que era imponderable y que nada comprometiéndose a seguir trabajando y a seguir estando un poco también para saber un poco cómo estaban ellos ¿no? y un poco contaban ellos un poco cómo estaban estaban bastante bien con la tristeza de haberse perdido una oportunidad pero bueno hay muchas más oportunidades para adelante bueno vamos a la última pregunta disculpas a las que no entran bueno si no tenemos que estar horas quedan varias preguntas pero bueno como siempre queda el compromiso que si quieren ahondar algo más me avisan y lo vemos con Pancho armamos otra reunión eso no hay ningún problema Pancho ¿cómo es la situación del rugby femenino respecto de las de las academias y los centros? el rugby femenino ha crecido un montón ¿cómo están trabajando con ellos? bueno el rugby femenino sí creció un montón realmente es algo que para nosotros es muy importante estamos justamente vuelvo es un poco esto de de la cuarentena nos agarró por un lado sin empezar nada o sea porque si no el 10 de marzo ya la mayoría de las muchas uniones ya habían habían cerrado sus instalaciones y su forma de trabajo nosotros hemos cambiado todo el staff del rugby femenino lo que sea 7 mayores y a su vez hemos organizado todo una serie de no solo de de staff para arriba sino para abajo donde está Guillermo Taleb y está Emilio Valdés donde también trabajamos con la SM18 y a partir de este año lo que se buscaba era trabajar con un mínimo de 8 jugadoras por academia en este hasta el momento hasta el año pasado estábamos trabajando con las jugadoras que eran del seleccionado lo que nos empezamos a dar cuenta es que se dificultaba mucho el trabajo con a veces al ser tan pocas entonces el trabajo individual es importante pero también es importante generar situaciones de juego y a veces con jugadores muy grandes como pasaba que había jugadores muy grandes y de talla era muy complicado para las mujeres poder generar situaciones de juego real o sea en todas situaciones simuladas y nunca podíamos dar ese salto entonces lo que se busca es tener grupos de mínimo de 8 jugadoras en cada academia y tener grupos de entre 20 y 22 jugadores en cada centro de rugby eso nos va estamos hablando de aproximadamente 300 jugadoras en la primera parte que son los centros de rugby y de aproximadamente 45 o 50 jugadoras en lo que sea academia y después nada seguir trabajando en el desarrollo y la difusión que es una parte muy importante porque más allá que se han duplicado el número de jugadoras hay que seguir trabajando en la cantidad y en la calidad de la jugadora Bueno Pancho muchas gracias gracias a todos por las preguntas por estar acá esta hora así que bueno Pancho te dejamos y quedamos en contacto para algún otro un par de semanas más adelante Muchísimas gracias a mí como les dije al principio realmente agradecidos por el trabajo que están haciendo nos mantienen atentos a todos y nos mantienen entretenidos también que es una forma de trabajo no solo el trabajo se da cuando se transpira sino cuando uno entretiene la cabeza y acá en los momentos de cuarentena creo que la cabeza es el factor más importante así que todo el trabajo que están haciendo ustedes de nuevo se los digo les agradezco yo estoy disponible te pido disculpas hubo muchos ruidos muchos cambios de ambiente me agarraron un día de obras en casa pero bueno nada muchas gracias a ustedes por seguir colaborando les mando un gran abrazo un gran abrazo